El eléctrico, ese apodo me lo gano cuando llego a Colo-Colo, llego de auto italiano a Colo-Colo, y eran también los primeros, como el inicio recuerdo, que era como muy llamativo Claudio Palma en ese momento, que por la forma que tenía de hablar, y él empezó con el tema los sobrenombres, y él me empieza a llamar así, porque por la forma de jugar que tengo yo, más en ese tiempo, imagínate, con 23, 24 años, y aparte que mi forma de correr ya es muy llamativa, porque muevo mucho los brazos, ¿cachai? Sí, que tenía un estilo bien fácil de seguir. Y no es muy linda la forma que tengo de correr, y aparte que iba hacia arriba, volvía, me tiraba al suelo, la verdad es que era como si estuvieran enchufados toda la noche, y realmente lo único que hacía era botar la energía dentro de la cancha, me imagino, así que por ahí va el, creo yo, sobrenombre, porque yo nunca se lo preguntaba, no he tenido la oportunidad de estar ahí frente a él y decirle, Claudio, ¿por qué me pusiste ese sobrenombre, cachai? Y nunca... ¿Pero a ti te gusta? Obviamente que cuando lo vean... No, a mí me gusta, a mí me gusta, y... ¿Cómo se llama? Me da risa también a veces, porque me ha pasado un par de veces que ha llegado alguna persona, cachai, algún amigo, alguien, y me dicen, oye, tú, por casualidad, ¿estudiaste o fuiste a la universidad? Y yo, no, ¿por qué? No, porque tú estudiaste electricidad. ¿Y por qué me decías eso? ¿Y por qué te dicen el eléctrico? Digo, no, no tiene nada que ver con un tema... ¿Cachai? No tiene nada que ver con un tema de estudiar o no. Nunca lo había asociado así. Yo juro que voy a llegar a la casa y les voy a arreglar el sistema de la luz, no sé, ¿cachai? Qué buena, qué divertido cómo funciona la mente humana. O sea, es que yo siempre lo pensé como por tus movimientos, por tu forma de jugar, que era una cuestión futbolística. Nunca se me hubiera ocurrido que tení algún... O sea, no lo tenís, pero si hubiera tenido el título de ingeniero eléctrico, me hubiera dado mucha risa, como que no se me hubiera ocurrido que hubiera sido por eso. Sí, güey, hay varias veces que me han dicho... Me lo han comentado, que está ahí. Qué divertido. Y por ahí me... Pucha, yo justo te iba a decir si me arreglaba y no sé. Se me echaron a perder los cables la pieza, no sé. Me ha pasado un par de veces. Qué buena, qué buena. Oye, Roberto, y bueno, a propósito de eso, ¿cómo fue pasar de Audax a Colo-Colo, salir campeón tres veces con Colo-Colo? Mira, fue lindo porque yo desde pequeño siempre tenía la ilusión y uno de mis sueños de chico era jugar en Colo-Colo. Incluso en el colegio los dibujos que hacía típicos, que te tocaba dibujar lo que querías hacer cuando grande, cuáles eran tus sueños, tus ideales, siempre me dibujaba con la camiseta de Colo-Colo, con gente gritando en el estadio, y gritando Colo-Colo campeón. Entonces el día que llego a Colo-Colo ya estaba empezando a cumplir un sueño. Después me toca salir campeón con Colo-Colo y se me venía la imagen esto mismo que te estoy comentando yo, el tema del dibujo, que me veía yo en esa posición levantando una copa, cantando con mis compañeros. Entonces fue cumplir, la verdad, un sueño de los que yo tenía desde pequeño. Fue algo que voy a tener siempre en la retina, en mi corazón, porque fue algo muy lindo, algo cumplido que viene de un sacrificio muy grande mío, de la familia, mis padres, etc. Entonces siempre voy a tener ese recuerdo gigante y lindo de haber llegado a Colo-Colo y poder haber sido campeón. Ahí estuviste con el Vichy. Ahí estuve con el gran Vichy Porgy. Sí. El crack. Lo tomaste varias veces en tu carrera al Vichy. Sí, al Vichy lo conocí cuando yo estuve en Colo-Colo cuando pequeño, que él no se debe ni acordar que un par de veces yo lo miraba nomás porque era, imagínate yo con 13, 14 años que estuviera el Vichy Porgy y nosotros chicos y verlo, saber la trayectoria que tenía él, los goles que hizo acá en Chile y a nivel mundial, la Ravona. Entonces yo veía cómo él practicaba la Ravona y un par de veces fui a pedirle que me enseñara a pegarle de Ravona en la cual la practicaba y me caía, me daba como tres vueltas y caía al suelo. Pero yo tuve la oportunidad de conocerlo a esa edad y después de eso nos topamos nuevamente en Colo-Colo y, perdón, en Aude Italiano y después en Colo-Colo. y también aparte que conozco conocerlo a él también he tenido la oportunidad y la fortuna de conocer al preparador físico Hernán Torres que ha trabajado toda la vida con él y la verdad es que es un profesional de categoría y excelente no solamente en el tema profesional sino que como persona la verdad es que ha sido uno de los PF que ha marcado mi carrera y que le tengo mucho cariño. Qué lindo ¿Y fuiste a la selección con él o no? ¿No alcanzaste? No. Mira, el Vichy llega en la selección en un momento que yo estaba con el tema mío que me había pasado en Colo-Colo que me salió el doping positivo y el Vichy llega en ese momento. Entonces, él estuvo entrenando no sé, como dos semanas como un mes con él antes que ellos viajaran a Argentina porque le tocaba jugar la Copa América. Claro. Ese fue el único momento que yo alcancé a estar con él en la selección. Mira, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo te explicáis eso del doping? Pucha, fue allá en Bolivia, en Sucre o en Potosí, uno de esos dos lados. ¿Cuál de los dos lados tiene más altura? No, en uno de esos dos lados, ¿cacháis? Llegamos y estábamos enfermos del estómago. Mira, la verdad, estaba enfermo el estómago Nery Veloso y el Nery concentraba conmigo en ese momento y llegamos en la noche, el Nery enfermo para la embarrada del estómago y yo al baño cada dos minutos y después al otro día despertamos y yo de tanto burlarme de él porque el día anterior me burlé mucho de él, despierto con un dolor de estómago también grande y ya desde el desayuno vamos al desayuno y pedimos un té de manzanilla que es típico acá cuando no sé, estáis enfermos yo por lo menos acá en Santiago pido algo para calentar el estómago y allá pedimos un té de manzanilla y nos traen un té incluso estábamos me acuerdo perfecto estaba parece que era Miralle y ¿cómo se llama el argentino? que tenía el pelo largo que bien loco ¿cómo se llama? yo soy remalo ¿te acordáis? ese argentino que llegó que era surdito en Colo-Colo Wilche Wilche sí, Lucas Wilche Wilche ya él estaba y como que lo probaron y dijeron no, esta cuestión está demasiado raro no lo tomaron yo me tomé dos de esos té y el Neri se tomó como cuatro de esos té y la verdad que estaban raros pero ahí dijimos deben ser los té de acá de Bolivia normales que tengan este sabor y eso fue lo único raro que nosotros tomamos y que después pude yo también comprobar que fuese yo en ese momento obviamente no tenía idea que era té de coca después cuando me pasa todo el proceso a mí obviamente que tuve que probarlo y ahí supe que era el mismo té que había tomado en Bolivia y ahí me di cuenta que era eso todo lo que había apasionado porque hasta en ese momento que a mí me avisan yo no tenía idea de dónde había salido y me pasaba mil películas mil rollos de que algo le habían echado no sé a mi orina me la habían cambiado etcétera y por lo menos eso me aclaró me ayudó para aclarar qué era el procedimiento que yo debía llevar oye y es doping es considerado doping té de coca sí el té de coca en ese momento aparte fue fue duro ¿sabes por qué? porque en ese momento cuando sale obviamente que le preguntan la opinión a los doctores que son los especialistas y los doctores los que le preguntaban salían hablando que para que fuera un té de coca y saliera positivo tenías que tomar de no sé de 50 hacia arriba un ejemplo ¿cachai? claro y yo para sacar esa lo que decían los doctores en ese momento contratamos una química etcétera la señora María que le mando muchos saludos que se portó excelente conmigo y hicimos una como que recreamos el día que yo había jugado entonces yo me levanté temprano desayuné etcétera y voy y me tomo un té de coca ¿cachai? por ejemplo a las 10 de la mañana me voy a entrenar me tomé 2 en esa mañana a Colo-Colo y después me voy a la Universidad Católica a hacerme el examen y el examen después vamos a ver el resultado al siguiente día a los 2 días y me sale positivo entonces ahí descartamos todo lo que decían por ahí algunos médicos se suponía que especialistas que había que tomarse de 50 hacia arriba ¿cachai? entonces ahí pudimos comprobar que efectivamente era así incluso me lo fui a hacer 3 días seguidos el primer día me salió un ejemplo un 75% en la sangre el segundo día un 40% y al tercero como un 15% y al cuarto día no salió nada ¿cachai? y yo todo eso obviamente lo junté en una carpeta la archivé etcétera para después presentarla ya en la Comebol y bueno y te dieron 6 meses igual exactamente fueron 5 meses solo que cuando yo volvía como empezó el campeonato al final estuve ni siquiera 6 meses estuve 8 meses sin volver a jugar porque después comenzó el campeonato yo no llegué a acuerdo con Colo Colo termina el torneo etcétera después me voy a Católica tuve que hacer una pretemporada entonces fueron como 8 o 9 meses que no jugué oye ¿cómo fue pasar a Católica? que no llegaste a acuerdo por cuestión económica tenías problemas con el entrenador me da la sensación que tú siempre jugaste ¿no? o sea con los entrenadores que has estado has sido titular siempre mira en ese momento yo estaba muy cómodo en Colo Colo estaba feliz en Colo Colo estaba pasando un momento muy grato iba a renovar un contrato de 4 años y y estaba teniendo también un acercamiento un cariño muy especial con los hinchas de Colo Colo y cuando pasa todo esto como se alarga todo no sabía si va a seguir etcétera entre que yo ya tenía un preacuerdo con la dirigencia después llega el momento en que tengo que hablar nuevamente de plata y llegar a a firmar Colo Colo me dice que ya del dinero que habíamos acordado no era así porque tenían que ver como yo volvía y la verdad que eso a mí a esa edad como que no lo supe procesar bien me sentí como muy ofendido y tomé la decisión de ni siquiera llegar a otro acuerdo o sentarme nuevamente sino que dije ya es perfecto no quieren contar conmigo pesco mis cosas y me voy como bien orgulloso y bien como sin darme cuenta quizás la situación que estaba porque Colo Colo igual se portó muy bien conmigo porque a pesar de todo me siguió pagando no el mismo sueldo que tenía en ese proceso que estuve suspendido pero sí me daba una ayuda que me daba para estar mensualmente para no sé ir a entrenar etcétera pero la verdad es que lo miré como por el nado negativo que se quisieron aprovechar de la situación y yo decidí irme de Colo Colo en ese momento y Roberto bueno ¿te arrepientes de eso a esta altura con los años que han pasado? la verdad la verdad es que sí me arrepiento de esa decisión apresurada que tomé porque porque estaba en un momento muy lindo de mi carrera estaba siendo llamado a la selección constantemente ya llevaba tres años y medio en Colo Colo me estaba sintiendo mucho más identificado el club me quería me quería contratar por cuatro años más yo ya estaba teniendo algunas propuestas del extranjero entonces la verdad es que hoy en día con 36 años con la con la sabiduría lo podemos decir que hoy en día tengo si me arrepiento de una decisión apresurada y que la tomé más por las emociones y por las pasiones que tenía en ese momento más que con la con la cabeza fría como la tengo en este momento y poder decir que no tenía que haberlo hecho